¿Qué es el desprendimiento de la pandemia? El día 20 de febrero pasado, un témpano de similares características en el mismo sector y recientemente, la semana pasada, el 7 de marzo, otro témpano de aproximadamente 500 metros por 200 metros de ancho. En los días previos se evidenció una intensa precipitación en el sector. Semanas anteriores también hubo un aumento de las temperaturas, que en algunos sectores de la región llegaron a ser también muy importantes. Redundan en una mayor tasa de ablación, de derretimiento de los hielos y un aumento del nivel de la altura del agua en el lago. En este caso, la sección este del glaciar Grey es un área que tiene un piso del lago de una profundidad variable, que va desde los 300 metros a los 50 metros en ese sector, la salida. Por lo tanto, los hielos quedan capturados, encapsulados en ese pequeño sistema y solamente van saliendo pedazos menores que flotan y se deslizan o navegan por el lago unos 13 kilómetros hasta la sección donde nace el río Grey. En esta ocasión, los fragmentos están siendo evacuados en forma bastante lenta y por el momento no representan un peligro. Ambos eventos son prácticamente similares en términos de que están asociados a un incremento en las precipitaciones en los días previos a que estas ocurren. Por lo tanto, creemos que la mayor cantidad de agua en el sistema, en la superficie, entre el desgastamiento de los márgenes laterales y la cantidad de agua que podrían estar en la base rocosa donde se apoya el glaciar, podrían favorecer esta capacidad de desplazarse y fracturarse desprendiéndose estos témpanos. Es algo que estamos preocupados de estudiar, estamos haciendo comparaciones entre los cambios del espesor de la masa de hielo y analizar los datos de las balizas que hemos instalado para saber si al mismo tiempo ha habido una aceleración en el avance de estos hielos que están hoy día en esa parte terminal del glaciar. En la mayoría de los glaciares que terminan en lagos ocurren desprendimientos. En el Pingo, años atrás también pasaron eventos similares. En el propio Glaciar Grey, en la lengua oeste, es decir, al otro sector, en el año 97 hubo una gran pérdida de masa, por lo tanto son sistemas dinámicos. Lo interesante es ver que sí está aumentando la frecuencia y sí está aumentando la tasa o el área de hielo que se pierde en cada uno de estos eventos. Cumplimos una labor de divulgación que caracteriza estos fenómenos. Desde el punto de vista de la investigación, estamos estableciendo alianzas desde hace muchos años con investigadores de la Fundación Secua, de la Universidad de Magallanes, con la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil, con la Universidad de Humboldt, en Berlín, y con la Universidad de Erlangen, Nuremberg, en Alemania. Con los cuales hemos realizado algunos proyectos de cooperación internacional que mantenemos vigentes. Hoy en día estamos postulando a una continuación de este proyecto de cooperación internacional, Gaby Bassa, que estudia las respuestas de los glaciares y su impacto en la biósfera. Por lo tanto, en el ámbito de la cooperación científica es un área muy propicia para cooperar y hacer investigación conjunta que nos permita conocer y comprender estos fenómenos.